En cuanto a los peces, o sea, mucha gente sabe que mi fobia son los animales de plumas, pero a mí pues los pececitos me generan como, ay, como eso que uno dice, me quedo más bien afuera en la playa que meterme al mar porque uno no sabe qué va a pasar. Entonces hoy Viola y yo, que somos como las más gallinas, nos vinimos preparadas con este legging para meternos al agua y pues no, de pronto no sentir tanto si nos pasan pececitos por los lados. Porque, o sea, yo no le tengo tanto miedo como a los peces ni nada de eso, pero sí me da un poquito de cosa como que te pasen al lado. Bueno, para eso están los wetsuits y los legging y nada, pues yo que soy el más arriesgado, me voy a tirar con ellos y vamos a disfrutar todo lo que podamos acá en Xelha. Miedo, ¿qué me ha dado miedo a mí en la vida? No, raras veces he sentido miedo, solamente recuerdo un día de un miedo a la altura, como un pánico, pero de resto no, creo que soy como bien arriesgado. ¿Qué me ha dado miedo a mí? ¿A ti te da miedo, por ejemplo, cuando en la actividad de los botes que hicimos, cuando la mamá y yo nos íbamos como lejos de ti? Ah, bueno, eso sí me da miedo, que se me da inseguridad de que ellos se me pierdan, que les pase algo malo, eso sí me da miedo. ¿A mí qué me da miedo? A mí me da mucho pánico, me da miedo a las alturas. A mí sí me da miedo a las alturas. Ayer pasó algo súper cómico en Explore Fuego y es que estábamos en las tirolesas y todos hicimos la actividad y Viole cuando estaba ahí montada se paniqueó y lo que le contesta el señor es, es que mira, yo sé... Yo sé nadar muy bien, pero volar no tengo ni la menor idea. ¡Ay, te amo! Ahí está la respuesta. Y así como nosotros, como familia, los Llano Gómez estamos cumpliendo sueños, ustedes también lo pueden hacer. Cancún es mucho más que una playa hermosa, que un mar divino. Hay unas experiencias que de verdad estamos descubriendo que son para volver, para repetir. Así que pendientes, ¿dónde pueden comprar este superplan que está buenísimo? Ya saben, pendientes de todas las redes sociales. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!